Vamos a ver cómo añadimos la extensión de JustMode. Lo ponemos en la caja de búsqueda de Google y simplemente hacemos clic. Ya vemos aquí Chrome de Google, hacemos clic y hacemos clic en Añadir a Chrome. Le vamos a dar a Añadir extensión, esperamos y ya nos había aparecido aquí. Para fijarla, porque a veces tenemos varias y se nos oculta, tenemos este icono de extensiones, buscaría la extensión de Chrome y la fijaría en la barra de herramientas. La primera vez que lo utilizamos nos va a preguntar una serie de datos, en este caso tienes más de 18, le voy a poner que sí. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, primero decirle que hemos leído los términos de Modes y vamos, la primera vez tenemos que registrarnos con Google. Así que iríamos a Google, elegiríamos nuestra cuenta y ya lo tendríamos. También la primera vez que vas a grabar con Modes te va a pedir acceso al micrófono. Se lo das y listo. Si te arrepientes que no creo y quieres quitar la extensión, irías a los tres puntos. Aquí iríamos en más herramientas, iríamos a extensiones, buscaríamos Modes y la quitaríamos. Es muy posible que tengas que cerrar Chrome y volver a abrirlo, pues para que te salga ya el icono, no solamente aquí, sino por ejemplo si abres un Google Slides, que te salga pues aquí. Para grabar es muy sencillo, simplemente hago clic, la primera vez me va a pedir una serie de permisos, le doy a Next y me va a pedir permiso para utilizar el micro, le doy a Next. Así que haría clic aquí en Modes para grabar y ya me sale clic to start, aquí le daría a Play y podemos grabar pues como veis hasta 30 segundos por comentario. Una vez que lo tenga, le doy a Completo y puedo escucharlo. Si no me gusta lo elimino y puedo volver a hacerlo y si no directamente lo inserto. Esperamos un momentín y lo único que nos queda es colocar el icono pues donde consideremos oportuno. Vamos a ponerlo aquí. Cuando yo lo comparto con los alumnos, simplemente tendrían que darle para oír.